rubio rubín se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para la selección nacional de guatemala no sólo por lo que hace en la cancha sino también por lo que hace fuera de si ustedes se recuerdan él ya lo ha dicho varias veces ayudó a convencer a aro guerrera para que hoy juegue con la selección nacional de guatemala y también ha hablado con otros jugadores acerca del proyecto de la selección nacional y acerca de la oportunidad que tenemos para llegar a nuestro primer mundial y bueno rubio rubín dio una nueva entrevista esta vez en el medio el blog centroamericano que les voy a dejar acá abajo en la descripción la entrevista completa para que ustedes puedan verla vamos a ver acá en este vídeo una parte donde él habla acerca de varios temas pero uno en específico que yo creo que nos interesa muchísimo a los guatemaltecos es un tema que nos parece muy interesante y que cada vez que se habla de ciertos jugadores pues son tendencia en las redes sociales en este caso el tema de los legionarios y de los posibles nuevos legionarios rubio habló de este tema habló de los jugadores que ya juegan fuera como lo son santis como lo es jose franco como lo es nico samayoa que acaban de salir de guatemala no es lo mismo ojo con jugadores como aro guerrera con jugadores como mendes line como el mismo rubio como arquimídez ordoñez que ellos pues no nacieron en guatemala y juegan en ligas extranjeras pero que al final de cuentas no salen de la liga nacional rubio habló acerca de los jugadores que a él le gustaría ver en el extranjero que saldrían de la liga nacional de guatemala entonces yo creo que es un tema bastante interesante y que vamos a comentar la entrevista que como les digo es gracias a el blog centroamericano pues pues todos pero yo creo que para mí me gusta mucho pedro altán un jugador que tiene mucha potencia cacho que ahorita pues es más grande pero es más difícil tiene buen 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 para mí toda la vez se dijo oscars antes pero qué bien que se juega europa a quien más como si se está viendo los jugadores rodrigo sarebella que juega bien nico pero sí darwin long también me entiendes que yo creo que puede jugar en la mlc o en la liga de mex también por eso sí avanzar su carrera para salir al extranjero tener más oportunidades en clubes porque eso 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 marca diferencia me entiendes jugar en un mundial que te vean todos los equipos del mundo y que pues ahí puedes salir al extranjero jugar en mejores ligas que no sólo te ayuda a ti como jugador en tu carrera pero ayuda a la selección de guatemala y los jugadores que la generación próxima que llegue a yo no quiero jugar en guatemala quiero salir a querétaro quiero salir a dice united quiero salir a europa me entiendes ese es el sueño para mí es ayudar esa generación la próxima generación para que ellos estén europa me entienden nosotros ya porque ya estamos un poquito más viejo me entienden la verdad pues poquito más viejo y pues ayudar a esos jugadores pues guatemaltecos la generación la próxima generación pues que esté jugando en europa y no en la liga guatemala que la verdad está buena me entiendes pero la verdad como yo digo la liga de mex es menos que la liga de europa me entiendes lo mismo con la mlc lo mismo con guatemala tener ese sueño que los todos los jugadores de guatemala pueden ir a jugar a europa que es grandes ligas y bueno ahí pudieron ustedes escuchar el tema de lo que dice rubio no que a él le gusta mucho pedro altán que es un jugador muy interesante que es un jugador muy fuerte con mucha potencia también dice que hablaría de santis pero que acaba de irse ya al extranjero y de otro que también habla bastante bien es de darwin long que incluso dice podría jugar en la liga mx o en la mls recordemos que ya darwin long pues tuvo la oportunidad de jugar en la usl no le fue bien lastimosamente y ahora está en misco esperemos que vuelva a retomar su nivel y por qué no pensar que pueda salir en un futuro al extranjero y en un futuro va a ser muy importante el mundial e incluso rubio rubín lo comenta queremos ayudar a la próxima generación de futbolistas guatemaltecos a que puedan irse a jugar a europa el mismo comenta que a lo mejor la generación de él ya están un poco viejos para pensar quizá en jugar en europa pero si es posible que puedan ayudar a la próxima generación siempre y cuando guatemala asista a un mundial y yo creo que es muy importante y rubio lo sabe rubio pues él comenta que ha tratado de hablar con ciertos jugadores sobre el proyecto de la selección nacional ha hablado con jugadores él menciona uno de noruega en esta entrevista que como les digo se las voy a dejar acá en la descripción para que puedan verla completa seguramente sea kobe foster no que son jugadores a los que él les ha hablado que él ha tratado de mostrarles un poco lo que viene siendo el proyecto de la selección nacional tal vez no convencerlos como tal sino mostrarles que es un proyecto serio que a la mano de luis fernando tena se pueden hacer cosas importantes y ojalá que pues logre convencer a otros jugadores así como lo hizo con aaron herrera y ojalá que como él lo dice yendo a un mundial puedan abrirle la puerta a las próximas generaciones guatemaltecas a que puedan salir más jugadores nacionales al extranjero sobre todo de la liga nacional porque como les digo es muy diferente que sean jugadores con raíces guatemaltecas guatemala necesita exportar desde la liga para no sólo depender de este tipo de jugadores con raíces guatemaltecas que algunas veces pues como lo dice rubio dudan un poco como él lo hizo pero que ahora intenta ayudar a la selección nacional y al proyecto de luis fernando tena me gustaría saber sus opiniones las pueden dejar acá abajo en los comentarios que piensan acerca de las declaraciones de rubio y qué jugadores creen ustedes que podrían tener un futuro no muy lejano en alguna liga del extranjero ya sea en norteamérica en sudamérica o en europa y